Hola, bienvenidas a mi canal. Si eres nuevo, mi nombre es Nancy. Hoy voy a hacer otro skin care que no he hecho en... Bueno, sí he hecho en inglés, pero no he hecho en español. Del que hice en inglés, esto es diferente. Cuando estaba usando... O sea, los pasos que estaba haciendo en el skin care anterior, en inglés, entonces, se podría decir que mi cara, bueno, mi piel, empezó a reaccionar diferente. Como ven, ahorita ya no tengo tanto grano. Hoy voy a usar otro tipo de limpiador para mi cara, porque el que estaba usando era Sote. Y estaba usando este de Maraud, pero como que sentí que me estaba haciendo que me sacara más granos en vez de que me ayude a que no me salga o que evite. Entonces, este es uno nuevo. Se llama Tatcha. Tiene rice water, que sería el agua de arroz. Y supuestamente es bueno para la piel. Y creo que es como para la piel sensible. Y a lo que me estoy dando cuenta es que mi piel está... Es un poco sensible. Entonces, me voy a lavar la cara. Y después voy a seguir con los pasos siguientes. Bueno, entonces ahora me voy a lavar la cara. Esto es lo que me voy a poner en la cara. Huele bien. Lo único que voy a usar es este para limpiar en esta parte de mi nariz. Ahora voy a enjuagarme en la cara. Me voy a lavar los dientes. Por cierto, creo que me salé porque en el video anterior de skin care había dicho que ojalá... Bueno, que yo me limpiaba la nariz día y noche porque aparte de que es como un procedimiento que se debe hacer cuando te hacen un piercing, bueno, una perforación. No sé si... Creo que dos noches después fue que se me jaló la perforación con un peluche que tengo, con el que duermo. Y creo que se me infectó, como que se me hizo un... Como que se me hizo un bultito. No sé si se dan cuenta que alrededor de la perforación estaba rojo. Creo que se me infectó, entonces... No sé qué hacer. No sé si seguir limpiándolo con el cotonete o nada más echar encima. Ayer lo saqué y tenía como si fuera puso o algo así. Ojalá y se me vaya porque... De hecho esto ya me había pasado una vez. De la primera vez que me lo hice fue en el 2019, me parece. Y se me infectó pero porque no lo limpie como se debía. O sea, creo que nunca lo limpie. En el video anterior de skin care que había hecho, había dicho que no había encontrado este. Y este me ha ayudado mucho con la cicatriz que tenía. Por si ustedes han visto mis videos anteriores, vieron que tenía cicatriz de los granos que tenía. Y ahora ya está... O sea, ya no está tan rojo como antes. O sea, sigue ahí la cicatriz pero no está tan rojo como antes. Entonces, creo que dos días después fue que lo compré. Entonces, por lo visto, han visto que me ha ayudado mucho. Entonces lo que hago es ponerlo en los puntitos que tengo en la cicatriz. Eso es lo que he visto que me ayuda. Tengo mucha cicatriz entonces, como verán. Entonces creo que lo que voy a hacer... Me voy a poner esto acá. Por ahora lo voy a limpiar así. Por adentro sí lo voy a... No habrán un video en el cual mi batería no se muera. Pero por adentro sí lo voy a limpiar. Sin mover... Sin tocar arriba. Bueno, ahora regreso porque se está muriendo la batería. Voy a dejar que se queden... Como unos cinco minutos. Y después seguiremos con los siguientes pasos. Cinco minutos más tarde. Aunque creo que ya pasó un tiempo. Lo voy a... Digamos, embarrar. Por eso esto son cosas que compré en Sephora. No sé si... Bueno, yo creo que los que vean mi video en español regularmente son de México. Y no sé si vendan estos productos. No sé si vendan estos productos allá. Ahora voy a seguir con un tonador facial. Me voy a echar en la mano. Yo estaba usando este. De Ordinary. Un tonador igual. Pero... Cuando me lo ponía me dejaba mis cachetes. Me los dejaba muy rojos. Y como que... Creo que me irritaba la piel. Y creo que eso no es bueno. Entonces lo dejé de usar. Y al parecer este no me ha hecho ningún efecto. Hasta ahorita. Entonces... Por eso sí usando ese. Voy a tener que estar buscando la definición de las cosas en español. Porque no sé cómo se dice. Serum. Al parecer esto se llama suero exfoliante. Sé que es exfoliating. Es exfoliar. Pero suero a parecer es serum. Es para los poros. Y no sé si ustedes saben. O si se han dado cuenta. Creo que sí. Yo tengo poros muy grandes. Y no me gusta cómo se me ven. O sea, me voy a... Me voy a exponer ahorita. Pero... Miren. Tengo los poros muy abiertos. Y no me gusta. O sea, me molesta mucho. Entonces aquí lo tenemos que agitar. Y después ponemos unas gotas. Y lo pongo donde quiero deshacerme de los poros. Que serían mis cachetes. Donde tengo los poros más abiertos. Lo hago así para que se... Digamos tengan más efecto. Por cierto, esto huele a pasta de dientes. Ahora me voy a poner un hidratante. Es igual como el limpiador de la cara que me eché. Es Tatcha. Entonces voy a seguir con otro hidratante. Pero este contiene bloqueador de sol. No creo que vaya a salir. Pero se supone es bueno usar bloqueador de sol. Todo el tiempo. Entonces me voy a echar tantito. Lo único que me molesta. Digamos de este bloqueador de sol. Es que me deja muy blanco. O me deja restos blancos. O si tallo por mucho tiempo. Me sale como si fuera basura. Creo que eso es todo. Como tal. No creo que este sea tipo skin care. Pero he estado usando un corrector de color. Por ejemplo. Si se dan cuenta. Yo tengo rojo acá. Y acá en esta parte de mi nariz. Y al parecer eso ayuda. Y voy a poner. Aquí. La parte donde tengo rojo. Y no se queda verde. Pero. Ayuda con la rojez. Digamos. Y lo embarro como que se le va. Siento que se le va el producto. O sea. Se me ve todavía roja la nariz. Voy a poner un poquito más. Voy a poner como alrededor de mi nariz. No sé si noten la diferencia. Yo creo que. Sigue igual. Nada más tantito. De ahí fuera creo que todo. Creo que sí se ve tantito la diferencia. Ya no se ve tanto. Parecería. Que me eché maquillaje. Después de eso. Nada más voy a seguir con este. Que es Hanale. Es para hidratar los labios. O para que. Bueno. Para que no se me seque. Y si creo que eso es todo. Por mi skin care de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y si quieren que hagan más videos en español. Por favor. Díganme en los comentarios de abajo. Y si les gustó este video. Por favor. Denle like. Y si no estás suscrito a mi canal. Por favor. Háganlo. Lo que he estado intentando hacer. Es ser más constante con los videos. Cada jueves. Ya no voy a hacer cada martes. Sino cada jueves. Porque. Sentí que los martes. Eran un poco más difíciles. Para estar subiendo. Entonces. Voy a estar subiendo videos. Todos los jueves. Espero que les haya gustado. Y. Espero que tengan un buen día. Bye. Bye.